Bueno, vamos a continuar con yodum metálicum. Yodum metálicum es de los medicamentos chiquitos que no vamos a tener ningún problema con él. Entonces, yodum metálicum es un medicamento que nos va a ayudar mucho en esta situación de tiroides, ¿sale? Es un medicamento que va a estimular tiroides. Y entonces, aunque no está bien que lo demos precisamente con este fin, pero sí lo podemos dar en poquito en nuestros pacientes que tienen sobrepeso, ¿sale? Aunque vamos a ver que actúa más en hipertiroidismo que en hipotiroidismo, pero bueno, de todos modos estimula tiroides. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, el yodo es esencial para el normal funcionamiento del organismo. La deficiencia de yodo provoca síntomas como piel seca, caída de cabello, cara y glándula tiroides inflamadas, músculos débiles, aumento de peso, pereza, mental y fatiga. Estos trastornos son raros en Occidente porque el yoduro de potasio, una sal de yodo, se añade a la sal de mesa. Y precisamente terminaron, por ejemplo, aquí con hipotiroidismo, precisamente porque a la sal le empezaron a poner yodo y entonces ya todos estaban cubiertos con la cantidad de yodo que se requiere. El yodo se ha utilizado como antiséptico desde muchos años atrás y actualmente se emplea el yodo providine, una mezcla de alcohol y yodo, que es lo que conocemos como isodine. Y también hay los chavos que se dedican al fisicoculturismo, se ponen yodo y sodine mezclado con aceite mene, ¿no?, para que queden así más mistosos, ¿no?, para que queden así como que bronceados. Entonces se ponen alcohol con yodo. Sí, huele regacho. Deriva en gran parte de los depósitos de algas y salitres, sobre todo en Chile. El yodo se utiliza principalmente para tratar los síntomas asociados a una tiroides hiperactiva. Dolor de ojos, dilatación de las glándulas y apetito voraz, aunque con tendencia a perder peso y a sentirse débil a causa del hambre. El más mínimo esfuerzo provoca transpiración. Las personas que necesitan de este remedio tienen un deseo obsesivo por desarrollar una actividad frenética, porque si se quedan quietas tienen pensamientos aterradores. Entonces tienen la necesidad de estarse moviendo, tienen la necesidad de estar siempre haciendo algo, precisamente para que no estar pensando en estas cosas terribles. O tener así como que, pues no pensamientos de violencia o de matar o algo así, pero es que sí necesitan estar activos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo basal aumentado. Son conversadoras y muy inquietas mentalmente. Son conversadoras, pero así... Hagan de cuenta la tarabilla, ¿no? Así son los pacientes que tienen hipertiroidismo. También se usa en el tratamiento de alteraciones de las membranas mucosas, sobre todo de la de la laringe, el corazón y los vasos sanguíneos, especialmente asociados a problemas de tiroides. Se administran casos de dolor de huesos que surgen en la noche y para la tos fuerte y seca. Tiene acción profunda en el organismo, desorganiza el metabolismo celular, los enfermos adelgazan, se vuelven pálidos y débiles. Su apetito aumenta, tienen palpitaciones seguidas de depresión, hay atrofia marcada de las glándulas, particularmente de tiroides. Hipertrofia e induración de testículos, ovarios y mamas, las cuales no duelen. Esta es otra condición importante de este... Yodo Metallicum, que va a presentar una acción muy importante a nivel de estas glándulas, pero no ocasionándolo, a diferencia, por ejemplo, de con inmaculato, que sí duele, etc. Actúa en sistema linfático, produce hipertrofia indolora de los ganglios, en mucosas provoca inflamación y neoformaciones pseudomembranosas, en sistema nervioso provoca ansiedad, temblor fino, distal de extremidades, e intolerancia al calor. En piel va a provocar urticaria, sudor copioso, caliente, y formaciones penfijoides. En piel, formaciones penfijoides, como el inque en plano, por ejemplo. Adelgazamiento general con cara alargada, piel seca y amarillenta, exoctalmos, adelgaza a pesar de tener apetito feroz, sujetos ansiosos, irritables, y sienten que desfallece. La ansiedad se agrada por el reposo y mejora conmigo. Tiene hambre voraz, a pesar de lo cual adelgaza. Gran debilidad al menor movimiento produce sudoración. Las secreciones son calientes, acres o saladas. Presenta hipertrofia de tiroides, ovarios o testículos y mamas. Gran sudoración con intolerancia al calor. La ansiedad le produce el temblor fino y distal de las manos. Este es muy importante en problemas de tiroides. Este temblor fino de las manos, ¿no? Porque no es Parkinson. Es algo que se llama temblor esencial. ¿Sale? Está constantemente agitado, inquieto, no puede quedarse quieto en un sitio, necesita moverse. La ansiedad se agrava en ayunas y mejora comiendo. En yodum todo va a ser mejorado comiendo, ¿no? Porque como tiene un metabolismo aumentado, pues siempre tiene hambre. Irritable, especialmente en ayunas, con accesos bruscos de violencia. Excesiva excitabilidad mental, con gran susceptibilidad, se ofende fácilmente. Está profundamente angustiado cuando está en reposo o tiene hambre. Ansiedad por su salud, cree que le va a suceder algo malo, con ansiedad hipocondríaca. También tiene una de estas situaciones de ansiedad improductiva, ¿no? Tiene ansiedad y da vueltas y vueltas y vueltas, pero en realidad es que no hace nada. Solamente tiene la necesidad de moverse. Y esta misma ansiedad es lo que le va a ocasionar esto de que Bars cree que le va a suceder algo malo. Es como acónito, que predice la hora de su muerte, ¿sale? A consecuencia de esta ansiedad que tiene. Tiene una lateralidad izquierda inferior y derecha superior. Agrava por el calor en una habitación caliente y por el reposo. Acostándose sobre el lado doloroso cuando tiene hambre. ¿Y cómo va a mejorar? Comiendo al aire libre y en una habitación fresca. Por el movimiento, aunque se fatiga fácilmente. Extraordinario y progresivo adelgazamiento del paciente, pudiendo llegar al marasmo o a la caquexia, especialmente en niños y en ancianos. ¿Por qué? Pues porque su metabolismo está tan aumentado que puede terminar con la grasa, con las proteínas de los músculos, etcétera. Apetito excesivo. Perdón, con gran debilidad. Hipertrofia y duración de la glándula tiroides, senos, testículos, ovarios, mamas y ganglios. Que no duelen. Eso es importante. Que no duele. Tiene cefalea congestiva, con sensación de cinta apretada alrededor de la cabeza, agravada con el calor. Presenta exoctalmos, edema de párpados, movimientos constantes de los globos oculares. Eso pasa en hipertiroidismo. Sentividad exagerada a los ruidos. Presenta tinnitus. Aftas y ulceración de la mucosa bucácia, lorrea, fétida, hambre canina, come mucho y adelgaza constantemente. Mejora el comer. Testículos hinchados e indoloros, con disminución de la líbido. Edema de labios mayores, menstruaciones irregulares. Leocorrea crónica y corrosiva, la cual mancha la ropa interior. Oforitis crónica, con ovarios cinturados. Estado catarral crónico, de la mucosa nasal, con ulceraciones y secreción acre y escoriante. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que también tiene tos, ¿no? También presenta tos. Espalda y extremidades. Hipertrofia de ganglios de cuello, munca y axilas. Es un remedio adecuado en sujetos con predisposición a padecer de la glándula, tiroides, testículos, ovarios y mamas. Presenta hambre, voraz, adelgazamiento, ansiedad, temblor fino, distal e intolerancia al calor, mejorados con la actividad y con la ingesta de alimentos. Gran debilidad, el menor movimiento le produce sudoración, está constantemente agitado e inquieto y la ansiedad se agrava en ayunas. Se agrava por el reposo y el calor. Mejora con el movimiento, aunque se cansa rápidamente. Va a presentar hipertiroidismo, neurosis de ansiedad, hipertrofia crónica de ganglios linfáticos, pérdida de peso. Hipertrofia crónica de ganglios linfáticos, especialmente los cervicales y los del cuello. Pérdida de peso, bulimia. Pues en realidad eso de la bulimia no estoy muy de acuerdo con ello, porque acuérdense que los bulímicos son los que comen mucho y luego vomitan. Pues ellos no. Entonces yo no estoy muy de acuerdo que sea eso. Leocorrhea crónica y escoriante, crisis de angustia, hipersexualidad, postración aguda, diabetes mellitus descompensada. Bueno. ¿Sale? A mi chanchis. Bueno, no es esa foto, mi chanchis, pero así estaba mi chanchis. Es un asesino serial. Ay, ya sé, aquí. Ok, muy bien. Listos. Sí, este está muy chiquito, porque les digo que son medicamentos muy pequeñitos. ¿Sales? Bueno. Bueno. No. Va. Gracias por ver el video.